mmm que rico pan cachito media luna cuernito en horno de estufa o cocina al estilo de toque elbis rico y delicioso ojo estiro ahí y enrolla así de esta forma está aquí formar sí vamos a ver cómo está está listo ya vamos a presentar y vamos a probar ese sale así hola mi linda gente de ecuador y de todo el mundo la panadería y pastería con el toque de luis está transmitiendo desde el centro histórico de quito patrimonio cultural de la humanidad somos el primer canal transmitiendo las costumbres y tradiciones de la panadería y pastería ecuatoriana bienvenidos a disfrutar de mi canal en esta vez les he traído algo que les va a gustar y que se relaciona con lo que es la masa de hojable se relaciona con lo que son panes hojaldados pero esta vez les hemos traído algo muy fácil que lo conocemos como pan cachito aquí en el ecuador cuernitos en méxico medias lunas en argentina y cruzada en francia entonces y muchos nombres que tienen entonces vamos a hacer este pan pero en una forma muy casera cocinada en horno de estufa o cocina y una masa muy fácil en mi canal ya tengo varios vídeos de lo que es la elaboración de este tipo de pan pero ahora sí le vamos a cocinar solo en horno de estufa para que vean cómo nos sale entonces y empezamos aquí voy a poner una libra una onza de harina 500 gramos u cuatro tazas se abre un volcán si la harina es de todo uso aquí conocemos el ecuador como harina de castillo y vamos a poner 10 gramos de sal que es una cucharadita colmada así de sal 10 gramos aquí con harina vamos a poner dos cucharadas de azúcar que cada una de las cucharadas pero bien colmadas 20 gramos así 20 gramos y 2 y otras 20 gramos son 40 gramos de azúcar una cucharada colmada prensada de levadura fresca si está así le cogen le colman y le prensan son 20 gramos 20 gramos en caso de la levadura seca activa es una cucharada de estas 10 gramos porque es la mitad de esta levadura pero esa hay que poner el líquido tibio y activarle unos 15 minutos antes en caso de la levadura seca instantánea esa es de 6 a 7 gramos es una cucharadita si en comparación de esta es una cucharadita así que ven trabaja igual que esta en forma instantánea yo les he indicado en varios vídeos cómo se activa la levadura y desde poner el link en la parte de abajo para que vean los vídeos cómo se activa la levadura o cómo se trabaja con las diversas levaduras vamos a poner dos huevos voy a poner aquí un cuarto de taza con una cucharada de mantequilla láctea que son 75 gramos y una taza de estas que son 200 mililitros de agua puede ser tibia puede ser fría yo en este caso estoy usando agua fría y voy a amasar sólo tres minutos como ya van a ver cómo voy amasando esta masa se sabe pegar en la mesa no importa porque esa es la condición que tenemos para hacer el empaste ya pasaron tres minutos no importa si lo amasan hasta cinco no importa entonces cogemos ahí la masa se pega así en de esta forma sí porque no lo vamos a dejar reposar para hacer el empaste o las vueltas que se hace generalmente en este tipo de pan entonces una vez que cogemos ahí vamos a poner en el área donde vamos a trabajar bastante harina ponemos la masa y ya va a ver cómo vamos a empastar pero primero me voy a sacar esta masa de mis manos ya ahora sí voy a poner un poco de harina acá arriba y miren de esta forma la masa se estira fácilmente porque lo que pasa es que si ustedes lo hacen la masa un poquito más dura en verdad sale bien pero no se estira con facilidad para lograr que se estire simplemente hay que dejar reposar entonces pero esta técnica que les muestro es muy fácil por eso les indico para que ustedes puedan hacer en su casa muy rápido la masa yo voy a poner aquí es una taza de margarina o puede ser mantequilla que son 250 gramos vamos a poner aquí en el centro así esta forma o pueden laminar si yo había mostrado varios vídeos que yo la mina le pongo aquí en el centro sí y cogemos y cerramos la masa en tres partes entonces que vamos a empezar a hacer vamos a empezar a hacer lo que son las vueltas entonces estiro la masa a lo largo y a lo ancho del medio para un lado y del medio para otro lado así una vez que hemos igualado así la masa vamos a hacer una vuelta que se conoce como vuelta simple o doble simple en tres partes ahí y subimos sí entonces este estilo de masa si no se de ustedes si no se estira pueden ponerle en refrigeración una media hora para volver a estirar pero esta técnica te ayuda mucho hacerlo rápido por este caso esta masa vamos a volver a estirar porque se va a estirar fácilmente miren si se va a estirar nuevamente si usted trabaja con mantequilla láctea y si les sugiero refrigerar porque si lo hace así se va a explotar se va a explotar y se va a perder lo que son las capas entonces estiramos así de nuevo para hacer una vuelta doble y ahí sí le vamos a mandar a refrigeración porque yo voy a trabajar solo con una vuelta simple y doble y con eso es suficiente para hacer ese estilo de pan cachito o pan cuernito entonces cogemos y hacemos una vuelta y esto vamos a poner una bandeja para enviarle la refrigeración durante una hora como mínimo estaría bien si lo dejan unas dos horas entonces aquí vamos a igualar así en una a bandeja o lo que ustedes tengan un poco de harina lo ponemos aquí y lo tapamos vamos a dejarle por una hora mínimo de tiempo en refrigeración si me preguntan por qué hice esos tres puntos simplemente es en el caso cuando se trabaja en panadería es para reconocer la masa que es la masa de sal con cual la masa de dulce nada más después ya ha pasado más de una hora la masa ya está un poco dura entonces que vamos a hacer vamos a estirar para ya comenzar a hacer un cachito o pan buenito media luna en la una boca vamos a poner harina aquí y vamos a comenzar a estirar lo mismo del medio para un lado y del medio para otro lado una vez estirado más o menos de unos 20 centímetros por unos 80 y 80 centímetros entonces ahí vamos a cortar entre ángulos esta forma hay forma de hacer entonces generalmente yo hago de esta forma golpeándole la punta ahí ojo estiro ahí y en rollo así de esta forma a ver un poquito aquí y formar y enrollar de esta forma o pueden coger y estirar así solo estirar estirar así estiran acá la puerta ahí estirando que más para lo cortan aquí y van haciendo de esta forma así así entonces la queda así y damos la vuelta en el aire y está listo así de esta forma si desean un relleno aquí tengo queso voy a poner aquí el queso cortado un poquito aquí y simplemente enrollar así si desean hacerlo en el aire le cogen ahí golpean ponen aquí el queso y enrollan así ya 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 y vamos a acomodar entonces cogemos de ahí estiramos y lo ponemos de ahí ya 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 esto vamos a dejar que leo de que crezca de una hora a hora y media sí dependiendo la temperatura ambiental donde estemos puede ser menos, más vamos a ponerlo hasta que leude el pan vamos a mostrarles como se usa el horno de estufa para que ustedes comprendan y puedan hornear bien su pan en la casa este estilo de hornos generalmente funcionan con tiempos no es igual que un horno de pan pero si puede funcionar como tal si se lo precalienta mínimo una hora antes entonces este horno ya lo prendido si lo ven aquí, no se si se alcanza a ver la llama ya está prendido, ya está a 180 grados centígrados yo tengo como una lata aquí que generalmente esta aguanta el calor para que no se queme la parte de abajo ¿cómo funciona este? si se precalienta el horno las ondas de calor suben y esta parte está bien caliente miren entonces por eso rebotan las ondas y doran el producto este horno no tiene grill que ayuda a que reboten las ondas el precalentado porque si usted precalienta está aquí bien caliente rebotan más rápido las ondas y dora el producto por eso hay que precalentar mínimo una hora antes a la temperatura que se les indica ya ha pasado una hora ¿qué vamos a hacer? vamos a pintar el pan con huevo batido aquí está yema y clara batida bien batida entonces vamos a pintar el pan entonces el horno está a 180 grados centígrados y vamos a hornearle por unos de 20 a 22 minutos enviamos al horno que está a 180 grados centígrados y si su horno es irregular hay que darle la vuelta entonces este le vamos a dar la vuelta después que pase unos 12 minutos ya nos vemos ya han pasado 15 minutos vemos como está el pan está adorándose bien entonces no le voy a dar la vuelta sino voy a dejarle ahí unos 7 a 8 minutos más vamos a ver cómo está está listo ya vamos a presentar bueno queridos amigos del Ecuador y de todo el mundo esta es una de mis recetas de la panadería y pastaría con el toque de Luis un pan cachito cuernito media luna también lo conocen como croissant pero al estilo de toque de Luis muy fácil en horno de estufa ya lo vieron como lo horneamos y si les gustó esta receta por favor compartan suscríbase active la campanita y síganos más en lo que es la elaboración de lo que es las recetas de la panadería y pastaría con el toque de Luis y esta es una más y vamos a probar ese sale así y vamos a probar sale crujiente esta parte así vamos a probar vamos a probar mmm 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 Gracias.